Gracias. Esta es la efeméride de un 16 de abril. En 1939 nace Roberto Marcos Zaporiti, es un ex jugador de fútbol y entrenador argentino. Como jugador debutó en el Club Atlético Independiente en 1957, luego Lanús Deportivo Español Racing Club de Uruguay, en Chile Unión Calera y Santiago Mornic, Millonario de Colombia, Atlético Mineiro de Brasil, Monterrey de México, Beleneses de Portugal, Club Platense de Argentina, Limogues de Francia y Udenars de Bélgica, club donde se retira en 1974. Con los rojos de Vallaneda ganó el campeonato de AFA 1960. Como entrenador ganó dos títulos con Argentinos Junior, Torneo Metropolitano de AFA 1984 y una Copa Interamericana 1986. Con Talleres de Córdoba logró un subcampeonato en 1977 y fue ayudante de campo con César Luis Menotti, los Mundiales 78 y España 82. En 1969 nace Germán Burgos. Fue un futbolista argentino que se desempeñaba como guardameta. Debutó en Ferrocarril Oeste en 1989, luego River Plate. En España atajó para Mallorca y Atlético de Madrid. Con la Banda Roja ganó tres torneos apertura de AFA 94-96-97, un torneo Clasura 97, una Copa Libertadores año 96 y una Supercopa Sudamericana 1997. Con Atlético de Madrid ganó Segunda División de España 2002. Representó a la Selección Argentina dos Mundiales Francia 98, Corea y Japón 2002. En 1989 nace Daniel Parejo. Es un futbolista español que juega como centrocampista en el Club Villarreal de España. Debutó en Real de Madrid año 2006. Luego Park Ranger de Inglaterra. En España, Getafe, Valencia y Villarreal. Con Valencia ganó una Copa del Rey 2019. Con Villarreal una Liga Europa de la UEFA 2021. Y con su selección ganó Europeo Sub-19 y Sub-21 los años 2007 y 2011, respectivamente. También un juego mediterráneo en el año 2009. En 1960 nace Pierre Litvarsky. Es un ex futbolista y entrenador alemán que jugó en las décadas de 1980 y 1990. Su posición era de la... su posición era la de mediocampista ofensivo. Y jugó la mayor parte de su carrera en el Club Colonia de la Bundesliga de Alemania. También jugó para Racing Club Paris de Francia. En Japón, Ichihara Chiba y Brummel Sendai. Con Colonia ganó una Copa de Alemania 1983. Y con su selección la Copa Mundial jugado en Italia 1990. Y dos veces subcampeón del mundo en los mundiales España 82, México 86. Y por último, en 1979 nace Juan Crupo Viesa. Es un ex futbolista argentino. Jugaba como lateral por izquierda. Y su último equipo fue Chacarita Junior. Actualmente es el ayudante de campo de Sebastián Bataglia en Boca Junior. También se puso en la casaca de Estudiante de la Plata, Boca Junior, Olympique de Marsella, Francia y Arsenal de Sarandí. Con el equipo Jennings logró dos torneos de apertura de AFA, 2005-2008. Un torneo Clasura, 2006. Dos recopas sudamericanas, 2005-2006. Y una copa sudamericana, 2005. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.